¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Qué rápidos! ¡Oh! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Carrera! El primero en llegar a la escuela gana. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Morphle gana! ¡Eso fue increíble! ¿Puedo unirme a la carrera? ¡Claro! ¿Sí, Orphle? ¡Sí! Ahora, corramos hasta la obra en construcción. ¡Vamos! ¿Sabes? Serías mucho más rápido con un cohete acelerador. ¡Oh! ¡Oh! ¡Piu! ¿Ganaste, Orphle? ¡Corramos hasta... ¡El hospital! ¡De acuerdo! ¡Allí vamos! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Transforma piernas para saltar! ¡Morphle! ¡Transforma piernas para saltar! ¡Morphle! ¡Transforma piernas de robot! ¡Morphle! ¡Morphle gana de nuevo! ¡Corramos hasta... ¡La cima de la montaña! ¡Allí vamos! ¡Vamos! ¡Morphle! ¡Transforma alas para volar! ¡No! ¡Ah! ¡Podemos volar por encima! ¡Orphle! ¡Transforma un rotor de helicóptero! ¡Ahh! 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 ¡Uhh! ¡Ganamos, Orpho! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es papá! ¡Hagamos una última carrera hasta papá! ¡Sí! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Orpho! ¡Transfórmate en un trineo con propulsores! ¡Wow! ¡Orpho! ¡Transfórmate! ¡Sólo haz lo que hacen ellos! ¡Corrimos hacia ti, papá! ¿Quién ganó? Estoy seguro de que llegaron al mismo tiempo. ¡Wow! Y ahora, ¡corramos a casa! ¡En mi coche! ¡Piu! ¡Les enseñaré todo sobre los animales del bosque! ¡Animales! ¡No, Morpho! ¡Oh! ¡Las cebras viven en la sabana, no en el bosque! ¡Shh! ¿Oyen eso? ¡Escuchen con atención! ¡Suena como un pájaro raro y colorido! ¡Miren! ¡Allí está! ¡Wow! ¡Venga, Mila y Morpho! ¡Veamos qué animal está por allá! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Es un mono! ¡Imposible! ¡Los monos viven en la selva, no en el bosque! ¡Ah! ¡Eso creo! ¡Oh! ¡Fascinante! Tal vez este sea el rastro de un ciervo. O quizás de un jabalí. ¡Ah! ¡Elefante! ¡Ah! Muchos pequeños animales viven en este estanque, como patos, peces, ranas... ¡Delfines! ¡No, Morpho! Los delfines viven en el océano, igual que las ballenas, medusas y tiburones. Creo que te equivocaste sobre los tiburones, tío Wilford. ¡Espera! ¿Qué? ¡Ah! Al final parece que no sé nada sobre los animales del bosque. ¡Alpho! ¡Alpho! Así que él nos engañó ayer con todos esos extraños animales. ¿Qué tal si le hacemos la misma broma? ¡Orpho! ¡Cuidado! ¡Un dinosaurio aterrador me está persiguiendo! ¡Au! ¡Aah! ¡En verdad te engañamos, Orpho! ¡Aah! ¡Pues! ¿Quién quiere ir a buscar un ciervo? ¡Esos niños son tan ruidosos! ¡Ese es... ¡Orful! ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres hacerles algunas bromas a Mila y Morphle? ¡Sí! ¡Ahora, Orful! 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 ¡Ahora! ¡Está bien! ¡Ahora, Orful! ¡Ahora, Orful! ¡Ahora, Orful! ¡Ahora, Orful! ¡Ahora, Orful! ¡Ahora! ¡Ahora, Orful! 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 ¿Verdad que sí? ¡Morphle, héroe también! ¡Oh, no! ¡Me voy a caer! Peligro detectado. Gracias, Morphle. ¡Me salvaste! Deja ir al niño. Robo héroe debe salvarlo. Está bien. Ya estoy a salvo. Si no sueltas al niño, serás una amenaza para esta ciudad. ¡Amenaza! ¡Oh, vaya! Eso no está nada bien. Necesito apagar a Robo héroe. ¿Apagar a Robo héroe? Ahora eres una amenaza para la ciudad. ¡Morphle, ayuda! Eliminando amenaza. ¡Ayuda! Peligro detectado. ¿Vieron eso? Sí. Parece que le resulta difícil resolver muchos problemas al mismo tiempo. ¡Mmm! ¡Ah! Creo que sé cómo derrotarlo. De acuerdo. Si causamos todos los problemas posibles, Robo héroe no sabrá qué hacer y con suerte se apagará. ¡Que alguien me ayude! Yo te salvaré. ¡Ayuda! Yo salvaré al niño. Con mi nuevo invento, voy a causar muchos problemas. Demasiado peligroso. ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡No! ¡Ayúdame a mí! Este invento es tan peligroso. Demasiado. No puedo decidir yo romper. ¡Lo logramos! ¡Qué pena que Robo héroe no funcionó bien! ¿Pero quién lo necesita cuando tenemos a Morphle? Y entonces, el gran monstruo saltó de entre los arbustos y gruñó. ¡Roar! Eso es todo por hoy. Que duerman bien, Mila y Morphle. Buenas noches, papá. ¡Orphle! ¡Asustar! ¡Mila y Morphle también! ¡Oops! ¡Vas a buscar balón! ¡Ah! ¡Cocodrillo! ¡No bromees, Morphle! ¡No hay ningún cocodrillo en nuestro jardín! ¡Ah! ¡Hay un cocodrillo en los arbustos! ¿Un cocodrillo? A mí me parece que esto es una pelota. ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Mira! ¡Monos! ¡No es el tigre! ¡Ah! ¡Mira! ¡No es tarde! Primero el cocodrillo, ahora el tigre. Algo raro está pasando. ¡Vamos a averiguarlo, Morphle! ¡Sí! No te preocupes, Morphle. No hay ningún arbusto para que se escondan animales que dan miedo. ¡Ah! ¡Un T-Rex! ¡Ah! ¡Es Orphle! ¡Lo sabía! ¡Orphle! ¿Asustémoslo también, Morphle? ¿Vamos a la playa, Morphle? ¡Sí! ¡Morphle, transformate en un submarino! ¡Hola, monstruo marino! ¡Vamos a asustar a Orphle! ¿Quieres ayudarnos? ¡Sí! ¡Aquí viene! ¡No temas, Morphle! ¡Es solo Orphle! ¡Hola, Orphle! ¡Mila y Morphle, no tener miedo! ¡No! ¡Pero tú deberías tener miedo! ¡Mira! ¡Monstruo marino real! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Orphle, tener miedo! ¡Sí! ¡Gracias, monstruo marino! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un superhéroe! ¡Gracias, Morphle, el superhéroe! ¡Sí! ¡Guau! ¡Orphle, también superhéroe! ¡Orphle! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Orphle! ¡Orphle, también superhéroe! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡No, no en misión! ¡Ah! ¡Llevemos al tigre de vuelta al zoológico! ¡Ok! ¡Ah! ¡Uf! ¡Tadá! ¡Oh, no! ¡Rápido, Morphle! ¡Hay que sacar al tigre de ahí! ¡Piu! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Un meteorito! ¡Orphle, frenar meteorito! ¡Orphle! ¡Ahora el meteorito se dirige a la ciudad! ¡Paná! ¡Vete en el meteorito, Morphle! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Detuviste el meteorito! ¡Eres un verdadero superhéroe, Morphle! ¡Suéltanos! ¡Los necesitamos para nuestra trampa para atrapar a Morphle! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Orphle, superhéroe, ayúdame! ¡Orphle, detente! ¡Es una trampa! ¡Orphle, ayúdame! ¡Meow! ¡Te atrapamos, Morphle! ¡Espera! ¡Ese no es Morphle! ¡Es Orphle! ¿Este es Morphle? ¡Orphle, ¿puedes traer al oficial Freeze para que arreste a los bandidos? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡Los bandidos! ¡Ah! ¡Gracias, Orphle! ¡Gracias, Orphle! ¡Gracias por salvarnos, Orphle! ¡Eres un verdadero superhéroe! ¡Ijiji! ¡Mira, Morphle! ¡Esta jirafa recién llegó al zoológico! ¡Hay que construirle una casa! ¡Aaah! ¡Tranfórmate en un serrucho! ¡Aquí tienes! ¡Tranfórmate en un martillo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Oh! ¿Encima? ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Ponlo encima, Morphle! ¡Sí! Ahora, ¡transfórmate en una volqueta! ¡Al zoológico! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Ah! ¡Es Morphle! ¡Vamos a detenerlo! ¡Está bien! ¡Cuidado, Morphle! ¡Tenemos que recuperar la casa! ¡Oh, oh! ¡Podemos lograrlo! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Stein! ¡Cuidado! Morphle, ¡agarra la casa! ¡Llegamos! ¿Dónde deberíamos ponerla? ¡Oh! ¡Aquí está bien! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Allá! ¡Son Mila y Morphle! ¡Aquí está tu casa! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Hay animales en tu casa! ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¿A dónde va Morphle? ¡Está construyendo algo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tarán! ¡Sí! ¡Hay lugar para el zorro, el gato, y el pajarito, y la jirafa! ¡Sí! 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 Mila y Morphle, ¿ya terminaron de ordenar su cuarto? Estoy esperando para limpiarlo. ¡Ah! ¡Aún no, papá! Morphle, ¡transfórmate en una excavadora para ordenar nuestros juguetes! ¡Oh, no! Olvidé hacer mi proyecto de arte de la escuela. ¡Y es para mañana! ¡Hagámoslo juntos, Morphle! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Mila, Morphle, ¿quieren jugar? ¡Tengo que hacer mi proyecto de arte y... ¡Morphle, jugar! ¿Tal vez solo por un rato? ¡Ups! ¡Ahora miren lo que hicieron! ¡Mi jardín es un desastre! ¡Pueden barrer las hojas, por favor! ¡Perdón! ¡Sí, señor Vanderbuss! ¡Transfórmate en una escoba para barrer las hojas, Morphle! ¡Mila, Morphle, necesito su ayuda! ¡Hay una emergencia en la ciudad! ¡No sé a quién ayudar primero! ¡Me gustaría ayudarlos a todos! ¡Pero solo hay una Mila! ¡Pero podrían haber más Milas! ¡Con los poderes mágicos de Duplicador! ¡Duplicador, por favor, multiplícame! ¡Una, dos, tres, cuatro veces! ¡Morphle, ¡ayudad! ¡Ay, mía! ¡Transfórmate en un coche de policía, Morphle! ¡No, en mi ciudad! ¡Están bajo arresto por intento de robo de pastel! ¡Mila, Morphle! ¡Qué bueno que están aquí! ¿Pueden entregar este hermoso pastel a la casa de Troy, por favor? ¡Claro! ¡Duplicador, ¿puedes duplicarme de nuevo, por favor? ¡Tranfórmate en un coche de policía otra vez, Morphle! ¡Vamos a entregar este pastel! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Eh! ¡Espera! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una escoba! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una excavadora! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una pelota! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Morphle no reconoce el pila de verdad! ¡Lo siento, Morphle! ¡Yo soy la verdadera Mila! ¡Puedes regresarme a la normalidad, por favor! ¡Mila! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Tenemos un importante trabajo que hacer! ¡Gracias por ayudarnos, bandidos! ¡Ahora nos queda algo de tiempo para llevarlos a la estación de policía! ¡Oh, no! ¡No, no, no!